Hay en la vida momentos felices cuales sueños Y son realidad, esos momentos de mi vida Son estos momentos y no durarán Tiene el destino misterioso Que el tiempo esclarece con su caminar Estos misterios, mi vida Son estos misterios, nos hacen pensar Ven, enfrentemos la vida El destino y el mundo con nuestra verdad Ya nada debe importarnos La ley es la gente, ni lo que dirá Solo vivir el momento Que es eso la vida, un momento no más De tan rápido el tiempo Que casi es mañana No pensemos más Que hoy casi es mañana No, no pensemos más No, no pensemos más Gracias.